La Diputación Permanente del Congreso Local evitó atender la solicitud que han realizado ciudadanos para que el Congreso Local intervenga a fin de frenar el alza al impuesto predial en Cuernavaca. Hoy, durante la primera sesión de la Diputación Permanente, la legisladora Juana Barrera Mezcua presentó una solicitud para que se realizara una invitación al presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigos, a fin de que acude al Congreso a explicar el porqué del incremento al impuesto predial, pero además para que los integrantes de esa diputación permanente determinaran qué comisiones legislativas participarían en el encuentro. Sin embargo, la petición fue ignorada y es que el presidente de la mesa directiva, Julio Espina Barrete, determinó remitir la solicitud a la Junta Política y de Gobierno que encabeza el panista Luis Miguel Ramírez Romero a fin de que ahí sea analizada. A ese mismo órgano, Espina Barrete determinó enviar el exhorto que por escrito formuló el diputado independiente Rufo Antonio Villegas Cigareda, mediante el cual solicitaba al alcalde de Cuernavaca que reconsidere un reajuste al impuesto predial debido a la inconformidad ciudadana que se ha generado, así como la petición formulada por el abogado Juan Juárez Rivas, en la cual solicita que el Congreso abra un periodo extraordinario de sesiones para abordar el tema. Nosotros, por supuesto que estamos abiertos, esta es la Casa del Pueblo y estamos abiertos a todos los ciudadanos y en un momento dado también a poder intervenir a solicitud del ciudadano, porque es algo que como Congreso no nos compete, pero más sin embargo, si no lo solicitan, por supuesto que lo vamos a hacer. En entrevista, el diputado Julio Espina Barrete precisó que el tema del impuesto predial debe abordarse primero en el municipio y posteriormente se definirá si el Congreso del Estado interviene. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.